Buenas noches un saludo lleno de cariño a todos ustedes a los organizadores a los participantes de este seminario. Yo quisiera que recogiéramos un poco lo vivido durante estos días y que creciéramos en la conciencia de la sinodalidad como un itinerario de conversión y de gracia. Durante todos estos días venimos confirmando que es al ritmo del espíritu, como se configura el rostro de la iglesia, pero también ese tejido relacional que hace posible la comunión. Es al ritmo del espíritu que se abre paso por la historia nuestro Dios, el Dios del pueblo. Y él acontece y cuando acontece surge la vida y tras el aliento del espíritu se pinta de formas y de colores la creación y en torno a él se fecunda el pueblo, pero también se congrega la comunidad de los creyentes. Sin espíritu, como lo venimos reconociendo en este kairos eclesial, no hay auténtico seguimiento de Jesús, ni tampoco puede haber entonces este auténtico y nuevo despertar. La iglesia, todos los que estamos aquí lo sabemos, se construye en ese claro oscuro de lo humano, en esa confrontación permanente entre fragilidad y gracia. Y la constatación más cierta que todos hacemos en lo cotidiano es que caminar supone conversión, supone la inmersión en distintos contextos, culturas, lógicas y por eso exige la renovación, la adecuación de formas, de fondos, de estilos. Caminar desde el origen, desde Antioquía, es lo típicamente cristiano. Y es el espíritu el que nos concede la gracia, pero también es él el que nos da el don de la conversión. Y la conversión supone discernimiento, supone atención a la realidad y capacidad de escuchar ese clamor de Dios en los gritos permanentes que resuenan en este hoy de nuestra historia. Es la experiencia de sabernos habitados por el espíritu la que nos lanza más allá de nuestros propios análisis, de nuestras propias reflexiones. Y es ella la que nos exige también situarnos en contexto, dejarnos permear por la realidad y reconocer que la realidad es ese escenario en el que Dios actúa y se manifiesta. Sin lugar a dudas, en el origen, en la esencia de la iglesia, está el espíritu. Es él el que nos permite fluir y atravesar la historia con pertinencia, pero también con compromiso y a veces con osadía y apostándole a la novedad. Existe un vínculo profundo entre espíritu e iglesia. Sin el espíritu, la iglesia carecería de esa vida, de ese impulso que la hace apta para cumplir su misión. Es el espíritu el que fundamentalmente hoy, en este hoy de la iglesia, nos ubica en horizontes de ultimidad, pero también de trascendencia. La acción del espíritu sigue creando y recreando y recreando la iglesia. En el origen, el protagonista de esta andadura eclesial ha sido el espíritu. Y él es el que hace posible también la comunidad, el que nos posibilita esta experiencia de ser y de sentirnos hermanos y el que configura el rostro multicultural, diverso, intergeneracional y el que nos lanza a vivir en la comunión. Por eso, en lo cotidiano es quien nos está animando al vínculo, a la relación, a la amistad, al afecto, a ese quererse, creerse, cuidarse. Él es el que nos está animando a la utopía de lo fraterno y de lo sororal. Y lo hace justo ahora, cuando esta arcilla quebradiza de nuestra humanidad es toda grieta. Creo que todos tenemos la experiencia de que el espíritu no tolera la uniformidad. Y por eso hace en todos y en todo el milagro de la diversidad. Lenguas, sensibilidades, colores, dones, todo diverso, pero todo llamado también a la unidad, a la armonía, todo plural, pero todo urgido también de comunión. Y es él el que va gestando entonces al interior de la iglesia conversión, sueños, deseos, horizontes apostólicos. El que de manera especial en este pontificado nos está invitado nos está invitando a salir y nos está dando la gracia de no acomodarnos, de no paralizarnos ante aquello que no conocemos, que no podemos planear o que no podemos controlar. El espíritu nos está lanzando de manera especial en este momento histórico más allá, a la geografía desconocida, a la frontera, donde habita el más pobre, el migrante, el más enfermo. Y el espíritu nos viene confirmando que actúa fundamentalmente desde abajo, pero también desde cerca, en la bondadosa cercanía y desde dentro, en todo lo que tiende a lo profundo. Y hoy está invitándonos a caminar juntos, está invitándonos a vivirnos desde este espíritu de lo sinodal. Lo sinodal, el camino en plural, el camino en la mística del nosotros supone conversión. La unidad es verdad que es fruto de la acción del espíritu, pero nos exige vivir eso que nos propuso el Papa Francisco en esa carta que escribió con motivo del año de la vida consagrada. Eso que él ha llamado ahí, también en Fratelitud y en muchos de sus escritos, la mística del encuentro, esa capacidad de escuchar, de escuchar a las demás personas, la capacidad de buscar juntos, el camino, el método. Y todo a imagen de la Trinidad, la Trinidad como modelo de auténtica relación que rompe con la homologación. En lo más auténtico del encuentro, no se eliminan las identidades personales. Cada uno llega al escenario de la relación con lo que es, con su historia, con su vocación, con sus sensibilidades, permeado por una realidad y también moldeado por una sumatoria de saberes y de experiencias vitales. La marca de esa propia identidad hace a cada uno de nosotros portador de un don, de un carisma, de un estilo concreto. Cada uno de nosotros está llamado entonces desde nuestra propia identidad, desde esa vocación peculiar que cada uno de nosotros recibió, a dar al mundo y a dar a la iglesia también algo auténtico. Y es ahí, en la experiencia del propio don, de lo que la gracia hace en cada uno de nosotros donde acontecen las respuestas, los nuevos modos, las expresiones, esas que pueden llegar a ser únicas, inéditas. León Felipe lo expresa en un poemita muy corto cuando dice que para cada hombre guarda un rayo nuevo, de luz el sol y un camino virgen Dios. Y ese camino virgen e inédito estamos llamados a vivirlo, estamos llamados a darle plenitud desde la propia identidad y también desde la vocación recibida. Por eso, aunque muchos confluyamos en la llamada a un mismo estilo de vida, no hay modos únicos, ni estilos homogéneos para vivir la vocación común, modos distintos y sin duda complementarios. Y los consagrados, conscientes de nuestra pertenencia a la iglesia, también sabemos que poseemos un don, un don reconocido por siglos y que muchos han expresado como esa capacidad para vivir con identidad mística, profética y misionera, los valores fundamentales del evangelio. García Paredes en un numeral de vida consagrada, en el numeral 33, dice que al pueblo de Dios la vida consagrada le hace mantener viva la conciencia de los valores fundamentales del evangelio, pero que también la vida consagrada recibe el testimonio propio de las demás vocaciones que le ayudan a vivir integralmente la adhesión al misterio de Cristo y de la iglesia en sus múltiples dimensiones. Sin duda alguna, ese encuentro entre vocaciones al interior de la iglesia supone conversión, supone salir de sí e ir más allá de las propias visiones. Los procesos de reforma auténticos se desarrollan poniéndonos en relación con el otro y con el otro también en mayúscula y gracias a una conversión de las actitudes, una conversión de las actitudes que nos ubica de cara a lo germinal, al margen, a las fronteras, a las minorías. El encuentro es verdad que requiere conciencia del propio don, pero exige abandonar esa tentación que a veces tenemos de sentirnos superiores a los demás. El imperativo es uno, en la experiencia de la propia identidad y con conciencia de la innegable diferencia, todos estamos llamados a la unidad. Y por eso en su mensaje de despedida tal vez nos resuena eso que decía Jesús, que todos sean uno, como tu padre en mí y yo en ti. Esas palabras expresadas o recogidas en el Evangelio de Juan en el capítulo 17, en el versículo 21, son palabras cargadas de sentido práctico pero que expresan también la lucidez de Jesús. Él sabía muy bien que la andadura de los creyentes para poder ser auténtica y para poder ser creíble tenía que ser en unidad. Y la Trinidad es sin duda un modelo de lo que tiene que ser ese paradigma de unidad y de cuidado. Por eso tal vez no sea equivocado pensar que al comienzo no fue la creación, que al comienzo contemplando la Trinidad fue la relación. Y de la relación surgió la vida, el estallido de la vida. Y por eso desde entonces el destino de todo sobre la faz de la tierra es la interrelación, todo conectado, para evidenciar también entonces la sacralidad de todo lo creado. La Trinidad es comunidad de amor y en ese sentido es paradigma de todo lo comunitario. Y en ese modelo de comunidad no caben las relaciones utilitaristas ni jerárquicas, ni las relaciones mediatizadas por el miedo o provistas de intereses mezquinos. La Trinidad encarna en sí misma un estilo relacional, ya de suyo circular, complementario, vital. Laudato sí lo expresa con belleza, dice que la relacionalidad de todas las criaturas, la interconexión de todo lo que existe, la solidaridad global brota del misterio de la Trinidad. Y toda relación entonces inspirada en ese misterio trinitario requiere una nueva mirada, una mirada que tiene que ser contemplativa, pero también más teologal y más encarnada, más enraizada en el contexto, más capaz de reconocer al Dios que acontece en el territorio de lo humano y que nos invita a la plenitud de la relación. La iglesia está hoy más que nunca abocada a un nuevo modo relacional, más contextualizado, encarnado en la realidad, capaz de escuchar y hacer resonancia de las distintas voces y de ubicarse también generando diálogo, diálogo entre fe y cultura, fe ciencia, fe tecnología. Será necesario entonces reconocer y arrepentirnos también de esas actitudes enquistadas que tantas veces nos han encerrado en nuestros propios muros y nos han hecho caer en el pecado de la egolatría. Y reconocer que hoy estamos invitados a la conversión y enviados a la sinfonía de la comunión, que el rostro de la iglesia es plural, es un tejido variopinto, repleto de diversidad, pero llamado también desde el origen a esa experiencia de ser uno con él para el reino. Sólo la adhesión a Dios y la conciencia de hermandad hace posible la configuración del pueblo. Ese pueblo que en diversidad de carismas y de ministerios y de vocaciones, como lo hemos ido escuchando hoy, adquiere dignidad común en el bautismo. Ese mismo que en este hoy de la iglesia y de la sociedad está convocado a la comunión. Y esto desde la certeza de que la misión del pueblo de Dios, la tarea evangelizadora de la iglesia, alcanza su plenitud cuando es asumida desde la perspectiva de lo común, anclados en esa experiencia fundamental de que el Espíritu nos hace hermanos y nos envía en condición de discípulos misioneros. Yo quisiera terminar con la manera como inicia el documento del Sino de la Amazonía, recordándonos que sólo la escucha conduce a la conversión.